Seguimos las cosas claras y un saludo a los peruanos de Sinaloa, dice y suena más o menos así No se me hace normal, esas sonrisas que le das al celular Desde hace tiempo creo que ya nada ha sido igual, creo que la falla es lo que está en tu pantalla Se te está haciendo vicio, estás chateando horas de la madrugada Diciendo primas con familia y con tu hermana, y esos detalles que tienen muy mala fama Dime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Será que otro tipo el famoso papá te está sacando? Y las cosas claras, no me quieras ver y la cara, sé que andan quedando para este fin de semana Yo no soy un santo y sé muy bien qué es lo que hablan, y que andan quedando para este fin de semana Quiero que me digas desde cuándo andan jugando Ya no quiero verte y no sé por qué estás llorando Y agarra tus cosas y hasta puedes ir marchando Dime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Será que otro tipo el famoso papá te está sacando? Las cosas claras, no me quieras ver y la cara No creas que no te he visto tomándote fotos raras Yo no soy un santo y sé muy bien qué es lo que hablas Y que andan quedando para este fin de semana Quiero que me digas desde cuándo andan jugando Ya no quiero verte y no sé por qué estás llorando Agarra tus cosas y hasta puedes ir marchando